Bueno, lanzamiento profundo allá en el jardín central, profundo, atrás, 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 la bola. Qué clase de fildeo, señores. El lanzamiento retratado. Se lo ha ido. Bueno, batazo de línea profundo. Le dio la espalda al jardinero derecho, la bola contra la pared. Qué clase de línea, señores. Uno y dos la cuenta para el Ponyboy. Le tiró. La línea de cañonazo por encima del inicialista. A de primera para segunda, cortando allá, cierra, mete el cañón y es doble. Enlazamiento. Enlazamiento le tiró. Enlazamiento le tiró. Se lo ha ido. Por la vía del Ponyboy. Enlazamiento le tiró. Fíjense cómo lució arrodillado en el plato. Muchas gracias, Iván. La línea de cañonazo. Ya cortó cierra rápidamente. Le dio en la cara. Bando para doble matanza el cuadro de los gigantes. Batazo de línea corto hacia el centerfield. A toda máquina. Bueno. La bola atrás. Viene por tercera. Le están mandando al home plate. Y está anotando la primera vuelta. Enlazamiento. La línea entre el ex-center. De Heat. Ya tuvo algunos problemitas en el corte. El disparo al short. Corredores. Enlazamiento. De Heat. Batazo. Bueno. No pudo manejar la viatal. Bueno. Batazo. Colocado. Entre el right centerfield. La bola va cayendo. De Heat. Tiene una vuelta más para los leones. A segunda. Ahora no pudo retenerla. En la segunda base. Ramón Torres. Y entra. Otra vuelta más para los leones. Bueno. La línea de cañonazo, señores. Viene por tercera. Con la quinta vuelta para los leones. Bueno. Batazo. Por tercera. Segundo. Nauta. Primera. Electrizante. 5-4-3. Retratado en el plato. Se lo llevaron. Bueno. Se han tomado la ofensiva. Aquí está Daniel Jackson abriendo. También esta entrada. Con un terremoto al jardín central. Batazo de línea. Tendida. Leck center. La bola ya en el canal. Va de primera para segunda. Triunfero. Viene el tiro. De Silvio. Y ahí está anclando en la segunda base. Con un doble. Le tiró. Se lo llevaron. Por la vía del ponche. Es la gran diferencia. El batazo de Schoenbaum. Recogió. Le quedó ahí fácil. Y por la vía 6-3. Termina el partido.